Que malo es querer a una mujer que sea celosa Que cuando llegues a las tres de la mañana te abra la boca Y si tú llegas mareadito con tus talagos se vuelve loca Y de sinvergüenza para abajo no te dicen otra cosa Y si por despido se te olvida rebuscar el pantalón Es lo más seguro que te va a encontrar allí la dirección de otra Y eres hombre muerto Prepárate, prepárate Enseguida te van a dar En la chona un saltenazo Dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque hay doñas que son fuertes Que tiran a uno a la calle Y sin lujos de detalles Te montan tremendo caso Y al otro día hasta el gato Se niega a saludarte Pero que malo es querer a una mujer que sea celosa Que malo es querer Querer así A una mujer celosa Oye Como pelea Como me grita De una manera espantosa Que malo es querer Querer así A una mujer celosa No, tu negra no Ya no me molestes más Mira que ya no te aguanté Que malo es querer Querer así A una mujer celosa Si te quedaste en el llán Ya dicen que tú estabas con otra Que malo es querer Querer así A una mujer celosa Te voy a poner Te voy a poner A poner El divorcio Si tú sigues con tus cosas Que malo es querer Querer así A una mujer celosa Querer así A la mujer celosa De una mujer celosa Que nogúre Pero Re Cuatro Ya la mujer celosa Ode Pero No, tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!